¿Qué ha sido la experiencia de la empresa? La experiencia con todos mis compañeros, con los profesores, con todos los mentores ha sido algo impresionante porque es un mundo muy colaborativo, si pide ayuda aunque sea el dueño de una empresa muy importante te va a echar una mano, siempre estaban en lo alto nuestra, nos han ayudado en ir pilotando un poco en nuestra empresa y cambiando algunos aspectos que nosotros estábamos equivocados y sobre todo lo que he dicho, es un mundo que nos ha agradado a todos mucho. Yo no sé mis compañeros que también han pasado por aquí, nos ha agradado bastante por el tema de colaboración que hay en este mundo. Rolte como he dicho antes es una página que se dedica al asesoramiento de la compra de vehículos usados, por ejemplo si una persona quiere comprar un vehículo en cualquier parte de España a nosotros le mandamos un informe de cómo se encuentra ese vehículo, contamos con muy poca competencia, es algo que nos asusta porque no contamos con mucha competencia, ya que es un modelo muy simple y los poca competidores que tenemos se encuentran muy centrados en localidades, por ejemplo en Madrid que hay una empresa que se llama Tu Amigo Mecánico que hace lo mismo que nosotros pero lo hace con un coche de taller, desplaza un coche de taller al sitio donde se encuentra el vehículo y le manda un informe. Nosotros tenemos asesores por toda España y nos desplazamos a ver los vehículos pero no con un coche de taller sino con un perito colegiado. También tenemos otros competidores por aquí por Sevilla que también hacen lo mismo con un coche de taller y lo que nos diferencia a nosotros del resto es nuestro precio, que su servicio es el más barato cuesta 150 euros más IVA y el nuestro está en 32,20 más IVA, esa es la gran diferencia del precio. Por supuesto, te abre un montón de posibilidades, de conocimientos que no tienes, por mucho que vengas de la universidad, te desconoces un montón de cosas que cambian luego en la vida real y sobre todo lo que he dicho antes, lo que te gusta mucho es por la colaboración que hay dentro de este mundo y dentro del FONDES hemos aprendido mucho de estos mentores, es una experiencia muy recomendable ya que comparte experiencias con mucha gente que se encuentra en el mismo estado que tú, o sea, con empresas en semillas que están empezando y se los recomiendo a todo el mundo. Pues estamos todavía en búsqueda de inversión, ya hemos conseguido nuestros primeros inversores, que estábamos en conversaciones con ellos para meter el dinero en publicidad, estamos intentándolo enfocar, pero ya hemos conseguido un inversor a través de un mentor de aquí del FONDES precisamente y estamos buscando más capital para poder salir, ya que el coste en publicidad es bastante elevado y evidentemente no hace falta Business Angels. Estamos previstos entrar en un fondo de inversión que es Inverready a partir de septiembre para conseguir la inversión, ya hemos hecho la entrevista y la hemos pasado y nos cogen a partir de septiembre y estamos buscando, queremos salir incluso un poquito antes con estos Business Angels. Gracias.